Buenas tardes, mi nombre es Marta Romero, me encuentro haciendo mis prácticas en la semestre empresarial en la empresa de distribución química, como ya habíamos comentado antes. En esta entrega parcial número 3 me enfoqué en ver las cosas de la seguridad del trabajador y así evitar accidentes, en donde me enfoqué en su vestimenta, que deben utilizar un ovelón de trabajo, por el tipo de materiales, guantes y lentes para evitar posibles lesiones o chispear el material. También el casco y las botas industriales son otro aspecto importante, ya que como es una bodega no es nada seguro, los accidentes pueden pasar en cualquier momento y con los botas de trabajo, si se derrama un producto o se cae algún tambo, evitamos una lesión mayor, igual en el casco, para así un golpe en la cabeza sea menor. También me enfoqué en ver lo que son las señalizaciones de la bodega, ya que no se contaban con estas y estamos trabajando en equipo junto con los colaboradores de la empresa para ver qué señalizaciones podemos utilizar. Entre las principales están la señalización de la ruta de evacuación, punto de reunión, la localización de los extintores con los que se cuentan y los tambos de arena, que son en caso de un derrame de productos se les echa arena para que así se controle y no se junten con otro material y evitar una reacción entre ellos porque pueden hacer reacción y explotar. También la señalización del uso obligatorio del equipo de trabajo, el que se les está otorgando, la obligación de colocar los materiales donde van para así evitar accidentes, como lo es también la ruta de reacción entre materiales, la incompatibilidad y así ver qué materiales no deben estar cerca para nada y cuáles son nubles entre sí. Bueno, esto sería todo, estos son los avances que tuve en el proyecto en este parcial. Diciendoles que me ha servido mucho, estos temas a mí, en lo personal me agradan, en la seguridad industrial, el manejo de materiales y así poder ayudar a la empresa. Por otra parte, todo esto se me eche un poco complicado de la parte de tratar con la gente y hacer que la gente entienda la importancia de usar el equipo para evitar accidentes, la importancia de hacerle caso a las finalizaciones para evitar un accidente mayor y contar con las reglas y normas que nos pide el gobierno. Para tener esto primero tener en regla todo esto para así poder otorgar los permisos y las certificaciones. Bueno, eso sería todo.